La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Oración de completas, día domingo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Oración de completas, día domingo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concebido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que entrecedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Gracias porque al fin del día, podemos agradecerte los méritos de tu muerte, y el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría, de haber vivido tu alianza, la fe, el amor, la esperanza, y esta bondad de tu empeño, de convertir nuestro sueño en una humilde alabanza. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Antífona del Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Tú que habitas al Amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, y de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos, verás en la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Lectura breve del libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 4 y 5. Verán al Señor cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán la luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Antífona del cántico evangélico. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Estimados oyentes de Hora con el Corazón, Radio.com Recibamos la bendición del Padre Mario Ávila Vivero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.